¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo... ¡Ojo al vídeo, chicos! ¡Ojo al vídeo! Porque es el vídeo en mayúscula excursiva subrayada en negrita ¡Ojito con Kyrie Irving! Porque muchos catalogaban como de loco, locura absoluta Si Kyrie Irving se atreve a hacer una cosa que ahora mismo ya todo el mundo tenéis en mente No sé si lo habré puesto en el título del vídeo, en la portada, yo no sé cómo voy a hacer este vídeo Pero, lo sabéis, tema dinero, tema money, 36 millones de dólares es lo que puede llevarse Kyrie Irving 36, 36 y medio, ahora lo veremos Kyrie Irving estaría, según Jack Fisher, estaría dispuesto y según los rumores que ya vienen advirtiendo Esto no quiere decir que vaya a pasar, ¿eh? No quiere decir que vaya a pasar Pero vamos, que cuando el río suena ya sabéis Kyrie Irving estaría dispuesto a perder 36 millones de dólares y firmar la excepción media de sólo 6 Es decir, perder 36 millones por firmar con sólo 6 millones por Lakers Quiere ir a Lakers, quiere jugar con LeBron James Y Kyrie Irving está dispuesto a perder todo ese dinero con tal de salirse con la suya Salirse de su contrato con Brooklyn Nets y firmar por 6 millones de dólares con los Ángeles Lakers Su objetivo ya lo sabéis, lo he dicho en el anterior vídeo Si no lo habéis visto, os pasáis a jugar con LeBron James Ojito chicos, porque aquí tenéis el doble tuit, ¿vale? El primer tuit ha sido este, luego ha publicado este Jack Fisher, los vamos a ver Pero bueno, lo primero de todo, el futuro de Kyrie Irving con los Brooklyn Nets está firmemente en el aire Está más en el no que en el sí, en el no sigue que en el sí sigue Y hay varios rumores que sugieren que el base está buscando una salida Hoy se ha confirmado que Brooklyn ya le ha dado permiso a Kyrie Irving para, bueno, pues buscar ciertos destinos Y ya os digo que lo que se dice ahora mismo es, el único equipo que ahora mismo tiene interés en Kyrie Irving son los Lakers Los Lakers sí tienen interés en hacerse con Kyrie Irving Los demás equipos, Clippers prácticamente desechados Los Knicks se ha dejado de hablar de ellos Los Sixers ya sabéis, opción James Harden, no lo veo, sinceramente Miami Heat no quiere a Kyrie Irving, lo que quiere es a Kevin Durant O por lo menos eso es lo que se dice Ahora mismo Lakers se pone como la única franquicia con interés real en Kyrie Irving Y hoy se ha confirmado, lo tenéis en el último vídeo que he subido Que Kyrie Irving lo que quiere es ir a Los Ángeles Lakers para firmar con LeBron James Para jugar con LeBron James Firmar por Lakers, jugar con LeBron James Entonces, esta operación sabéis que es muy complicada Muy, muy, muy complicada Y bueno, el último rumor de Jack Fisher, The Blizzard Report Sugiere que Kyrie Irving estaría dispuesto a optar por salirse de su acuerdo con Brooklyn Nets Y acertar un recorte salarial sísmico para unir fuerzas con LeBron James y AD en Los Ángeles Lo tenéis aquí, Jack Fisher, os lo he traducido Todavía hay mucho tiempo aquí, Kyrie Irving tiene hasta exactamente las 5 de la tarde, hora del Este Para decidir sobre su participación en el contrato con Brooklyn Hay muchos escépticos de que Irving está dispuesto a sacrificar más de 36 millones de dólares Lo descubriremos pronto Y el primer tuit ha sido este Las fuentes con conocimiento de la situación han creído cada vez más en la voluntad de Kyrie Irving De optar por salirse de Brooklyn Firmar la excepción de nivel medio de los contribuyentes de 6 millones de dólares con Los Ángeles Lakers Donde Irving puede volver a firmar a largo plazo en 2023 Es decir, ¿cuál es el plan de Kyrie Irving? Os lo cuento Según el rumor, la voluntad de Kyrie Irving de optar por no participar con Brooklyn Nets Y firmar un acuerdo de excepción medio con Los Ángeles Lakers de 6 Perder 36, firmar con 6 millones de dólares con Los Ángeles Lakers Y luego en 2023 firmar un contrato a largo plazo Esa es la intención de Kyrie Irving según lo que se dice O esa es la intención que ahora mismo está cogiendo cada vez más y más fuerza en Kyrie Irving Veremos a ver lo que sucede Kyrie tiene que declarar si opta por su contrato con Brooklyn Nets Antes de las 5 de la tarde el miércoles 29 de junio Es decir, estamos a 27 Cuando suba este vídeo seguramente será 28 Así que nos queda un día Un día para saber qué pasa con Kyrie Irving Os lo he dicho El tema de Kyrie se va a resolver rápido Se va a resolver, no va a ser una telenovela de estas de meses No, no lo va a ser, no lo va a ser Más que me cueste a mí que ya sabéis que la tela es la tela Pero no, no va a durar, no va a durar El tema de Kevin Durant puede Pero el de Kyrie lo más seguro es que no Entonces, Irving podría terminar optando por salirse de su contrato actual con los Brooklyn Nets Unirse a los Lakers en un contrato de un año por 6 millones de dólares A través de la excepción de nivel medio de los contribuyentes Y luego firmar un contrato a largo plazo con el equipo en 2023 Ojo, no se dice de probar con otro equipo en 2023 No, de volver a firmar con los Lakers pero a largo plazo y un buen contrato Además, ojito Es un movimiento arriesgado para Kyrie Porque al final perdonas 36 millones y medio para firmar por solo 6 Pero que os dije yo Es raro, es raro No vemos profesionales perdonar tanto dinero Son 36 millones de dólares Que con uno ya somos felices nosotros 36 millones y medio de dólares Cuidado, pero es raro Kyrie Irving es la oveja negra de la NBA Es el jugador diferente El jugador que si hay alguien que puede Es capaz mentalmente de perdonar esa cantidad de millones Es Kyrie Irving Si hay alguien capaz de hacer lo que puede pasar Es Kyrie No hay otro Y fijaros, ahora mismo la balanza se está decantando mucho a favor de Lakers No quiero decir que pase Pero ya os digo porque he visto muchos comentarios Pero es que algunos decís Es imposible Incluso os lo habéis tomado a coña La opción más real ahora mismo es Lakers Mañana puede salir y lo han fichado los Knicks O lo han fichado los Clippers Como pasó con PG, etcétera, etcétera No os digo que no Todo puede pasar Esto es en la NBA Pero según Jack Fischer Y muchos periodistas de la NBA Ahora mismo lo que se pone sobre la mesa es esto Kyrie Irving se va a ir de Brooklyn Nets 95% Incluso ya lo subo al 97% Siempre dejo un 2-3% por si acaso Por lo que pueda pasar Pero 97-95% Va a salir de Brooklyn Él quiere jugar con LeBron James Él quiere jugar en Lakers Y está dispuesto a esto Le da igual el dinero Yo ya os lo dije Estamos hablando de un jugador Que por no ponerse la vacuna Por salirse con la suya Y no moverse de sus ideales Creo que ha perdido 14 millones de dólares O sea Estamos hablando de un jugador Que le da exactamente igual el dinero Que lo que más le importa son sus creencias Y la manera de pensar que tiene Y si dice Aunque eso sea azul Él dice que es blanco Lo va a hacer blanco Entonces Yo os dije Si se le mete a Kyrie Irving Si se le mete entre ceja y ceja Firmar por Lakers Va a firmar Va a hacer lo que sea Pero va a ir Porque se le metió Salir de Cleveland Y no paró hasta que salió de Cleveland Rumbo a Boston Y encima quiso ir a Boston Y cuando ha querido ir a Brooklyn Pues ha ido a Brooklyn Y cuando no ha querido estar en Boston Pues ha ido de Boston Pero vamos Que rápido Que no está un año incómodo No, no, no Rápido Quiero esto Lo tengo Si Kyrie Irving quiere ir a Lakers Tiene la opción Perdona 36 millones y medio Firmas por 6 Excepción de nivel medio de contribuyentes Y a Lakers Y en 2023 Largo plazo ¿Qué creéis que puede pasar? ¿Qué creéis que no puede pasar? Ponérmelo por aquí ¿Creéis que terminará jugando con LeBron James? Ponérmelo por aquí Pero cuidado, eh Ojo, cuidado Con el posible Big 3 de los Lakers Que nadie se esperaba Que todo el mundo pensaba No, Westbrook LeBron Davis Plus Opción Kyrie LeBron Y AD Real Más real que nunca Porque el tema y el futuro Entre Brooklyn y Kyrie Cada vez huele peor Cada vez es más oscuro Cada vez es más negro Y espérate Espérate Porque la palanca de Kyrie Irving Activa la de Kevin Durant Cuando termine la telenovela De Kyrie Irving Que esto lo podremos salir de duda Seguramente el miércoles Como termine lo de Kyrie Luego empieza lo de Kevin Durant De verdad Y en serio Y se va a empezar a decir Que si Kevin Durant se va Que si no se va Que lo más probable es que se vaya Y que si Kevin Durant a Boston Que si Kevin Durant ya A por ejemplo Miami Heat A Philadelphia A donde sea A Nueva York O sea A New York Knicks Donde sea O sea Ya se está comentando Y todavía simplemente Es un rumor que pulula por el aire Imagínate cuando se confirme Que se va O que Kyrie Irving ya se ha ido Si Kyrie Irving se va Inmediatamente ya se activa La palanca de Kevin Durant se pira Kevin Durant se va Kevin Durant se va a ir Porque se le va a su gran amigo Se le va a su hermano En Brooklyn Nets Cuidado con esto Cuidado 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 Y ojo el impacto Que tendría en toda la liga Porque perdona Que un jugador Del calibre De la talla de Kyrie Irving Sea capaz de perder O de perdonar 36 millones Y firmar por 6 Es un golpe al mercado Es un golpe a la liga Espectacular Esto no lo hemos visto Esto es historia Si lo hace Esto es historia No sé vosotros que pensaréis Pero vamos Kyrie Irving O sea Si hace esto Yo no tengo palabras Like, subscribe Bueno Es que hago un directo Si Kyrie Irving hace esto Me comprometo a hacer un directo Para hacer la noticia En directo Todo en directo Como Kyrie Irving lo haga Bueno Esto es de locos De locos No sé vosotros que pensaréis Decirme si creéis que Si terminará pasando Si no Yo ya os digo Normalmente no lo doy Como 100% 98 97 95 Pero es que ya son muchos Sam Sarainia Adrian Gugnarowski Jack Fisher Etcétera Etcétera Hay muchos ya Que Chris Bursar Por ejemplo también Hay muchos que ya lo están diciendo Hay muchos que ya están Contemplando esta información Vamos a ver que termina sucediendo Like, subscribe Siempre os digo Que ayuda a agrandar Mucho más la familia Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en Cosas del Báser No podéis Chao I played the victim But we're stealing from y'all Had no love in my heart There were no feelings involved Nah These words I say Hopefully they help you slay All the dreams you wanna chase Never staying in one place Nah Work on your pace See your life is not a race Catch your stride Don't catch your case Seek out God Ask for his grace A whole 180 Took some work Like I was To be continued